Hoy 15 de mayo se celebra San Isidro, patrón de agricultores y ganaderos. Esta festividad tiene un gran arraigo en la zona media, de gran importancia agrícola. Se celebra en la mayoría de las poblaciones. Especial relevancia tiene en localidades como Rada, Funes o Ujue. Las cámaras de zona de televisión han estado en Tafaya y en Olite. Decenas de agricultores tafalleses acompañados de sus familias se han dado cita hoy a las 11 y media de la mañana. A esa hora ha partido la procesión desde la iglesia de Santa María. El cortejo lo iniciaban el estandarte de la hermandad de San Isidro y la cruz parroquial, seguidos de los feligreses y de la imagen del santo, portada por agricultores. Cerraba la comitiva el párroco y una pequeña representación de la corporación municipal. Al llegar a la calle San Isidro, el párroco ha bendecido de forma simbólica los campos. Después de la procesión se ha celebrado la misa en honor al santo. Olite amanecía hoy con la aurora de San Isidro. Hacia el mediodía la procesión partía desde San Pedro para bendecir el campo olitense. Encabezaban la comitiva, la cruz parroquial y el estandarte, seguidos de fieles y la imagen del patrón de los agricultores y ganaderos. En otras localidades, como Artajona, también había aurora y procesión, pero las celebraciones daban comienzo ayer con un bandeo especial de campanas.